Bienvenidos a un nuevo vídeo de Forja Mecánica, el canal donde exploramos el mundo para entender cómo se fabrica todo lo que nos rodea. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los vapers? Si estás aquí es porque te has hecho la misma pregunta que nosotros, así que hoy vamos a descubrir cómo se fabrican los vapers, esos dispositivos electrónicos que cada vez vemos en más manos y que han revolucionado la industria del tabaco en los últimos años. ¿Fumador o vapeador? ¿O es lo mismo? Detrás de su diseño compacto y su aparente simplicidad, hay un proceso de fabricación lleno de innovación y precisión. Vamos a descubrirlo. El mercado de los vapers desechables ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, alcanzando un valor de más de 10 mil millones de dólares en ventas anuales. Y eso sin contar la industria de los vapers reutilizables, que también está en auge. ¿Sabías que más de mil millones de personas en el mundo usan estos dispositivos? Y lo más curioso, aproximadamente el 64% de los usuarios prefieren los modelos desechables por su comodidad. Pero, ¿qué hace que estos dispositivos sean tan populares? Para entenderlo mejor, vamos a adentrarnos en una fábrica de vapers en China, el epicentro mundial de la producción de cigarrillos electrónicos. Quédate hasta el final, porque te revelaremos una curiosidad sorprendente sobre el origen de estos productos. Tienes que saber que la idea de un cigarrillo sin humo ya fue patentada en 1963 por Herbert Hilbert, pero nunca llegó a comercializarse con éxito. Sin embargo, sentó las bases para lo que hoy conocemos como vapeo. Lo más interesante es que los primeros prototipos de cigarrillos electrónicos de Hilbert usaban aire caliente, en lugar de una resistencia para producir el vapor, un concepto que, aunque interesante, no logró captar la atención del mercado en su momento. Increíble, ¿verdad? El vápero cigarrillo electrónico moderno fue ideado por el farmacéutico chino Han Lik en 2003. Pero, ¿por qué decidió inventarlo? Han Lik buscaba una alternativa menos perjudicial al tabaco tras perder a su padre por una enfermedad relacionada con el tabaquismo. Diseñó un dispositivo capaz de vaporizar una solución de nicotina mediante un calentador ultrasonico, por si no lo sabías, un calentador ultrasonico transforma líquido en vapor, pero sin quemarlo. Y así nació el primer váper moderno. ¿Crees que es una alternativa menos perjudicial al tabaco? La fabricación de un váper comienza con su diseño, tanto interno como externo. Ingenieros y diseñadores utilizan un software de modelado en 3D para crear la apariencia externa y la disposición interna de cada pieza. Pero aquí no se trata solo de diseño estético, sino también de funcionalidad. ¿Cómo se distribuyen los componentes para que el dispositivo sea compacto y eficiente? Para eso se realizan múltiples pruebas virtuales y luego se pasa a la producción. El material también es clave. Plásticos de alta calidad, metal, aluminio, acero inoxidable, cobre o titanio. Todo esto se elige cuidadosamente para que el váper sea ligero pero resistente. Un dato interesante es que algunos modelos avanzados están empezando a incorporar carcasas de materiales biodegradables para reducir el impacto ambiental. Ahora imagina una fábrica de váper. Enormes máquinas, trabajadores en filas ensamblando piezas y un estricto protocolo de higiene. Antes de ingresar a las instalaciones, los trabajadores deben usar trajes especiales, guantes, lentes y gorros que cubren completamente su cabeza. Incluso pasan por cámaras desinfectantes para evitar contaminaciones. Este nivel de limpieza es similar al de las fábricas de componentes electrónicos avanzados, como chips o microprocesadores, donde cualquier partícula de polvo podría afectar el rendimiento del dispositivo. Aquí empieza la magia, el ensamblaje de micropiezas. El váper está compuesto por varios elementos clave. Todo comienza con la batería. Estas baterías recargables, generalmente de ion de litio, determinan cuánto durará el dispositivo. Por ejemplo, una batería de 900 miliamperios permite unos 800 vapeos, mientras que una de 1000 miliamperios puede alcanzar los 1000 vapeos. ¿Sabías que las baterías de los vapers deben pasar pruebas de seguridad para evitar sobrecalentamientos y explosiones? De hecho, algunas incluyen circuitos de protección para evitar cortocircuitos y garantizar una carga segura. Otro componente clave del váper es la resistencia. Estas resistencias están hechas de alambre de nicromo o cantal y una mecha de algodón. Son las responsables de calentar el líquido y producir el vapor. Pero hay algo más importante. La resistencia en ohmios. Esto es como decidir si quieres mucho o poco vapor. A menor resistencia, más potencia y más vapor. ¿Tú qué prefieres? ¿Una calada suave o una nube densa de vapor? Por otro lado, el tanque almacena el líquido de vapeo, mientras que el atomizador calienta la resistencia. Todo debe estar sellado a la perfección para evitar fugas y garantizar una experiencia satisfactoria. Las máquinas automatizadas llenan hasta 20 tanques por minuto, asegurando precisión y eficiencia. Ahora hablemos del líquido que se convierte en vapor. ¿Qué ingredientes contiene? En primer lugar, propilenglicol, que potencia el sabor y da un golpe similar al cigarrillo. En segundo lugar, gliceína vegetal, que crea las densas nubes de vapor. En tercer lugar, y solo de manera opcional, la nicotina en diferentes concentraciones, según la preferencia del consumidor. Y en cuarto lugar, los aromas y sabores. ¿Tú qué prefieres? ¿Algo frutal, mentolado o tal vez con sabor a café? Algunos fabricantes han experimentado con sabores exóticos como tarta de queso, palomitas de maíz e incluso bacon. Sí, bacon. Antes del empaquetado, cada vapor es sometido a rigurosas pruebas. ¿Soporta caídas y golpes? ¿La batería dura a lo prometido? ¿Produce suficiente vapor? ¿El líquido mantiene su autenticidad? ¿Aguanta el uso prolongado? Tras superar las pruebas, los vapors se empaquetan y se envían a distribuidores en todo el mundo. China lidera la producción global, fabricando el 90% de los vapors en el mercado, con un valor de 8.500 millones de dólares. Un negocio gigantesco. Países como Indonesia, China y Estados Unidos son los mayores consumidores de vapors. Aunque hay debate sobre sus efectos en la salud, muchos expertos consideran que pueden ser una alternativa menos perjudicial al tabaco tradicional. ¿Qué opinas sobre esto? Ahora ya sabes cómo se fabrican los vapors, desde el diseño hasta su distribución. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo se fabrican las cosas que usamos todos los días, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita para no perderte más contenido. Pero antes de acabar, dime en los comentarios, ¿qué otro proceso te gustaría que analizáramos? Nos vemos en el próximo vídeo, porque lo que viene, no te lo puedes perder.